La Federación Arcoiris trabaja coordinando actividades a favor de la igualdad de oportunidades y contra las discriminaciones. Esta semana ha visitado a los estudiantes del Instituto Licinio de la Fuente para impartir un taller para visibilizar a las personas del colectivo LGBTI. En los institutos es necesario visibilizar a lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. Forman parte de la población de la comunidad educativa, tanto como alumnado como profesorado, y desde hace prácticamente dos años el Plan de Igualdad de los Centros Educativos obliga a toda la comunidad autónoma a trabajar estas cuestiones. Entonces, bueno, pues venimos para hacer un taller para que se den cuenta de que tienen compañeros, compañeras que son LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales, aunque la mayoría de ellos todavía no lo han dicho y precisamente es el motivo más fuerte de estar aquí para animar a esas personas que son del colectivo a que no le hagan más caso a ese miedo que tenemos todas las personas dentro y que vivan su vida con normalidad, que hablen con sus familias, que hablen con sus amistades y que lo cuenten con normalidad porque que te guste un chico o una chica o las dos cosas, pues es completamente natural. El taller comienza con un cuestionario y explicación de cada término y después se les plantea usar un lenguaje no discriminatorio, que tengan un trato respetuoso con todas las personas y que hagan actividades que ayuden a visibilizar la diversidad. En el taller lo que hacemos es empezar con un cuestionario sobre heterosexualidad, le planteamos al alumnado que responda a cuestiones sobre la heterosexualidad, suponiendo que todo el mundo es heterosexual y entonces pues que se vayan planteando desde cuándo saben que son heterosexuales, si se lo han contado a sus familias, es decir, como darle un poco la vuelta y todas las cosas que nos dicen muchas veces a lo que hay a las lesbianas, que se las planteen sobre sí mismas, si necesitarían ir a un psicólogo por ser heterosexuales, estas cosas antiguas que nos decían antiguamente. Y a partir de ahí, después de ese cuestionario, la mayoría de los chicos y de las chicas entienden, se ponen en nuestro lugar y dicen, hay que ver las tonterías que os preguntamos, los prejuicios que hay y después les explicamos conceptos, les explicamos que una cosa es lo que me gusta, qué personas me atraen, que es la orientación sexual, que puedo ser hetero, homo, bisexual o pansexual, hay más palabras que se añaden últimamente, y luego está quién soy, cuál es mi identidad, si me siento chico o chica, es decir, si soy un chico o una chica, es mi cerebro, y ahí es donde nos encontramos con las personas transexuales, que bueno, se sienten chico o chica, igual que cualquiera, pero tienen unos genitales que no es lo que esperamos en función de esa identidad. Según las estadísticas de la Unión Europea, una de cada diez personas es homosexual y cuatro de cada diez bisexual, por lo que casi la mitad de la población pertenece al colectivo LGBTI, y este tipo de actividades en los institutos ayudan especialmente a los jóvenes que sufren con los tabúes o la discriminación. Hay muchos casos de homosexualidad, que no es ningún problema, salvo si en el caso de los adolescentes lo pasan mal, entonces, fundamentalmente por eso, en cuanto a cómo reciben esta propuesta, pues muy bien, porque son grupos con los que hemos hablado, a los que se les ha propuesto, que en principio desean conocer un poquito más de este tema. ¡Gracias!